Bienvenidos a Cocinamos Todos. Nos encontramos en la avenida Corrientes, en una de las pizzerías más tradicionales de Buenos Aires. Hoy, Cocinamos Todos Pizza en Guerrillo. Nos encontramos con el maestro pizzeros Roberto, más conocido como el maestro Calabaza. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, es un placer. ¿Hace cuánto que trabaja en este lugar? Estoy en el 77. Toda una vida, ¿no? Me imagino que es algo que ama hacer. Y sí. Y que hoy nos va a enseñar un poquito, ¿no? Vamos a intentar aprender. Sí, cómo no. Bueno, cuéntame a ver cómo se hace la masa en Guerrillo. Bueno, ahora le vamos a poner esto. Esto sería la levadura, ¿no? ¿Qué harina es? Trecero. Trecero. Harina trecero, levadura. Esto sería un kilo de harina, ¿no? Que varía. Esa cantidad es como... Esta sería el agua. Le vamos a poner la sal. ¿La sal gruesa se pone en el agua? Exacto, en el agua. ¿En qué temperatura tiene que estar? En invierno nosotros usamos agua tibia. ¿Agua tibia? Sí, temblada. Y en verano, fría. Ah, es mentira eso de que la masa siempre tiene que estar en contacto con cosas tibias, digamos. El agua tiene que ser ficha, que la mezcla... Sí, sí, tiene que estar en un lugar donde hace calor, pero acá demasiado calor. Sí, acá va a estar. ¿Cómo es trabajar acá? Por eso en verano. Tantas horas. Y es lindo. Es lindo. En verano se siente el calor, ¿no? Sí, se siente un poco, pero ya uno está acostumbrado. Claro, está acostumbrado. Se acostumbra, sí, sí. Es lindo, sí. Bueno. Bueno, esto sería el agua, ¿no? El agua con la sal gruesa. Sí, exacto. Pone así todo. En el centrito. Eso ahí, ¿no? Le ponemos un poquito de aceite. ¿Qué tipo de aceite es? Aceite común. Aceite coche. Sí. ¿Y qué hay eso de que algunos le ponen azúcar a la masa? Nosotros a veces le ponemos azúcar para que salga de ajo crocante. Ah, para que la masa sea más crocante, azúcar. Salga cocinada del horno. Sale una masa crocante. Ah. A veces le ponemos, sí. Bueno, atento entonces. Bueno. ¿Se anima usted a pasarla? Ah, lo tengo que hacer yo. Eso. Esto es muy fuerte. Entonces, se anima usted, la mezcla ahí un poquito. A ver. Si le falta un poco de agua, le ponemos más. Así que le pusimos más de... Qué lindo, ensuciarse. Sí, eso, sí. ¿En serio, eh? Así un poquito, sí, pero tres bolsas medio. Sí, ¿cuántas pizzas por día hace? Sí, estamos alrededor de cuatrocientas. Muy impresionante. Y es todo, amasan a mano. A mano todo. Realmente... Tenemos otro horno al fondo que también amasan al fondo. Esa sería todo para salón. Ah. Y esto es todo para corte. Todo lo que hacemos nosotros se trata de corte. Ah, está bien. Me imagino que usted, que trabaja acá hace tantos años, hay gente que viene y lo conoce, ¿no? Sí, la gloria. De tanto tiempo. Sí, sí, sí. Sí, mucha gente. O sea, se convirtió en el pisero famoso de guerrilla. Sí. Sí. Y tenemos unos años, por eso la gente nos conoce. Sí. Son unas... Y tenemos unos cuantos clientes. Sí. Bastante, diría, ¿no? Sí. Está siempre lleno. Sí, sí. Bueno, te digo que se me está complicando con esto. Sí, ahora le... Me estoy haciendo la tonta, ¿viste? La que está todo bien, pero... Me parece que le falta harina. Ahora, pues dale así y haga así la mano. Eso. Eso tiene. Eso, saquese así. ¡Uh! Chau, saco, blanco. Chau, saco, no importa. No importa, para mí es un placer estar cocinando con usted, la verdad. Bueno. Eso, como hace la pasta en la casa. Como hace aquí en la pasta, la mante. Sí, claro. Claro, todos los domingos. Claro. Así es. Bueno, ahora la sacamos de ahí. A ver. Yo le muestro un poquito. Esta es la parte que más me gusta porque con la masa se la puede tirar, ¿viste? Claro. Entonces le hacemos así, miren. Miren. ¿Veo? Como se va formando sola la masa. Ah, ah. ¿No? Después le hacemos... Se la golpea un poquito. Claro. Entonces va agarrando, agarra así. A ver. ¿Cómo me ven en Guerrín trabajando? Estoy bien, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Todo se aprende. Todo se aprende. Sí, mamá. Esta parte... Me encanta. Creo que esto es lo mío, ¿no? Bueno, ¿y después la masa se deja estacionar? Sí, sí. Un ratito, pero como tiene bastante levadura no haría falta tanto. ¿No hace falta? Claro. Bueno, ¿y cómo se estira la masa? Bueno, ahora le hacemos así, ¿no? Le hace así. ¿No? Le pone así. Y le hace así. Miren. Ah. O sea que eso del palo de madera es... No, eso sería para... Eso de la película. Claro, sería para dos o tres pizzas. Para los principiantes. Claro. A ver. 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 ¿Cuál es el grosor más o menos? Porque después en el horno se infla, ¿no? Sí, levanta. Levanta. Eso sería para una masa grande. ¿De cuántas porciones? De ocho porciones. Ocho porciones. Exacto. No, sí. Usted siempre la va trabajando con un poquito de harina, la va dando vuelta para que salga redonda, ¿no? Ah, bárbaro. Y el momento que le hace así usted. Uy, qué lindo. A ver, eso no me va a salir. Voy a pasar papelón. Bueno, encontré mi diversión. Genial. Bueno, ahí estaría. Ahí estaría bien. Para moldearla, ¿no? Que sería este molde. El molde se limpia con aceite, ¿no? Con aceite. Sí, bueno. Entonces lo pone ahí, ¿no? Bárbaro. Y después lo trabaja así todo el costado, ¿vio? Con la... Ah, con las yemas. Eso. No, yo hoy en casa hago pizza, le hago la competencia acá al maestro, ¿no? Sí, cómo no, ahí le va a salir perfecto. Y cuando uno hace las cosas con amor, ¿vio? Salgan ricas. Bueno, bárbaro. ¿Está listo para llevar el horno? Ahí está ya para que la moldeas bien. A ver, hay que apretar más, ¿no? Para que salga un poquito media pareja, ¿vio? Esto sería la salsa de tomate, ¿no? La salsa de tomate. La salsa de tomate. ¿Y esto cuánto se le pone? Eso tiene sal, orégano, ají molido y un poquito de ajo. Y me imagino que algún secretito. No. ¿No? No, no, no. ¿No me miente? Bueno. Ese es un tomate que usamos, tomate perita. Ah. ¿No? Tomate perita se lo pasa a la máquina y se hace, ¿sabes? Después si sale, no tiene color, se le pone una lata. Ah, mira. Pero siempre usamos el tomate perita. Bueno, muy bien. La lata. Ahora usted le pone la salsa ahí. A ver, ¿cuánto? No me quiero mandar una macana. No, no, póngale, póngale. ¿Así está bien? Sí. Más o menos un cucharón. Y ustedes le hacen una cosa así, ¿no? Exacto. No estoy convirtiendo en una maestra. Sí, está saliendo bien. Está saliendo muy bien. ¿Ahí ya está herida para mandar al horno? No, no, no. A ver, otra cosa. Eso tendría que cubrir todo esto. ¿La salsa? Claro, porque esto se quemaría. Ah, con razón siempre se tiene que ir a zampar. No, 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 porque la salsa tiene que cubrir todo, todo. ¿Le pongo un poco más entonces? Sí, sí. A ver. O lo puede hacer con la cuchara mejor. Sí, mejor. Se lo hace. Práctico. Eso, bien. Se lo hace mejor. O sea que el secreto para que no se queme el borde es poner... Cubrirla con salsa. Toda cosa. Ahí estaría perfecta. Perfecto. Y esto sería la mozzarella. Ah, la mozzarella. La mozzarella. La mozzarella se pica todo a mano. Ajá. Se pica todas las tardes, en la noche, para que nosotros la podamos trabajar. Bárbaro. Yo tenía... Cuando yo hago pizzas en casa, lo que hago es darle un golpecito de horno... Ah, esa sería prepizza. Ah. Esa se llama prepizza. O sea que me descubrió que se viene trabajando con... Nosotros trabajamos todo directo, todo crudo. Ah, genial. Si usted viene y me pide una de jamón y morrones, yo le pongo la salsa, toda la masa cruda, jamón, mozarela y arriba morrón y aceituna. Y va todo al horno. Ah, mira. Este es un horno muy... Tiene mucho temperatura. Bárbaro. ¿A qué temperatura está más o menos el horno? Y ahora acá abajo está. Ya, cuatro, cuatro. Bueno, ¿cómo es la manera de...? Bueno, que tú tendrías que agarrar así, ¿te? Y cubrila así, mire. Todo alrededor, ¿vió? Mire. Con mucho queso. Sí. Póngale. A ver. La verdad que trabajar así con... Asociándose las manos es un placer. Sí, sí. Es hermoso. Dígame. Acá nosotros le ponemos bastante mercadería. Bastante mercadería. Es que son pisas. Pocas casas lo hacen, ¿no? Sí, son pisas de muy buena calidad. Y por eso tenemos demasiado cliente. Nosotros no tenemos que poner cualquier más. ¿Más todavía? Sí, un poquito más. A ver. Con razón la pieza es tan rica acá, ¿eh? Sí, sí. Y todo mercadería fresca. Nada de... Igual nosotros, la masa que queda, nosotros no la usamos. Usted vio cómo masamos. Sí, impresionante. La verdad que es un trabajo. La masa si queda de la noche, se tira todo. Pero queda, no creo que quede. Sí, nada. Hay tanta gente que... A veces se amasa un poco tarde y bueno, queda. Claro. Queda. Bueno, ahora... ¿Cómo estamos ahí? Ahí estaría perfecto, ¿no? Ahora tenéis que venir al horno. Al horno. Bueno. Póngala ahí. La pongo acá. Exacto. Es bárbaro. Entonces, ahora le empujamos para allá. Qué bueno, por favor. Es leña. Es un horno a leña. Exacto. Que no se apaga nunca. ¿Cómo es eso? Está todo el año prendido. Los 365 días del año... Está prendido. Nosotros venimos, le tiramos unos palos de leña más y ahí sí, se mantiene. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿cuántos minutos? Diez minutitos más. Diez minutitos y la pizza está lista. Exacto. Exacto. Estamos con Marcos, el encargado de Guerrín. Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, es un gusto recibirlos en nuestra casa y bueno, siempre está abierta a cualquier incógnita pregunta. Muchas gracias. Bueno, esta es la pizza que hice yo. Mirá vos. No te salió tan mal. ¿Puedo decir no te salió tan mal? ¿Puedo conseguir trabajo? De pinta. No, todavía para eso... Me falta, ¿no? Para maestra. Pero no se ve mal, ¿eh? Pero, ¿te vas a animar a probarla? Primero probá la voz y después... Ah, ¿no estás confiando en mí? Bueno, así me gusta. Contame esta, que recién hablaba con el maestro, el trabajo de ellos, ¿no? De día a día amasar tantas pizzas a mano. Exactamente. Esto lo que tiene es un desgaste físico también porque, bueno, hay que amasar más de 1200 pizzas por día. Esto se amasa a mano. Hay días que se venden más, hay días que se venden menos y siempre nos olvidimos que ellos están a la vera del horno, con una temperatura de entre 500 y 600 grados. Que en verano debe ser... Así que hay que ponerle el físico. Él me decía que el cuerpo se acostumbra. De hecho es así, porque nosotros no podríamos durar ahí dos horas. Sin embargo, ellos están ahí todos los días al pie del caño. Contame, es una pizzería que está desde 1932. Exactamente. Ya van a 82 años. Contame un poquito de la historia. ¿Cómo comenzó Guerrín? ¿Cómo...? Bueno, como todo en el centro porteño, Guerrín se basó en las inmigraciones. Fueron unos inmigrantes que vinieron a traer la pizzería, vinieron a crear una pizzería. Se sigue manteniendo las costumbres de aquella vez con la misma tradición. Por eso creo que perdura tanto en el tiempo. Es emblemática debido, bueno, como está puesta en el medio, en el medio de Buenos Aires, a una cuadra del obelisco y cercanía de todos los teatros. Así que el auge es de la gente que va a ver la obra. Y de los actores, uno puede encontrar esas dos clases comiendo codo a codo en la barra una porción de bixzería. Contame un poquito de las celebridades que han pasado por acá. Claro, por eso... Muchísimas. Exactamente. Al estar cerca, bueno, hay muchos amigos, actores que, bueno, optan por venir a comer. Y lo curioso es que muchos de ellos optan por comer en la barra, de parado. ¿Qué? Así comenzó el restaurante, ¿no? Había solo una barra donde ahí se comía. La barra que actualmente, si bien somos éticos, pero sigue estando la misma barra. Y ya te digo, vos ves a actores como Franchella, que le gusta acodearse con el taxista que paró dos minutos a comerse una porción. Qué bueno. Esto lo podés encontrar únicamente en Guerrín. Eso es asombroso. Qué bueno. Bueno, te digo que mi piso está muy rica. A ver, viene. Me gustaría que la pruebes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te quiero comprometer, porque fuera de cámara me dijo, ni loco pruebo tu piso. Me voy a pedir empanadas. No, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. La cocción está bien, está muy bien. Bueno, la cocción no depende de mí. Quiero decirlo porque me gustaría que pruebes la masa. Estuve ahí amasando. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció fácil? ¿Es algo que se puede hacer en tu casa? No es fácil hacer una pieza como Guerrín, te podrás imaginar. Si no, todos tendríamos un Guerrín.